Ni te amo, ni te olvido Ni te amo, ni te olvido Ni te amo, ni te amo Así como llegaste te marchaste Y ese romance que tú y yo vivimos ha quedado atrás Sin medir palabras ni razón Tú solamente solo me bloqueaste Y te alejaste sin ningún motivo, sin tener razón Pausando en mi pecho un gran dolor Así como llegaste te marchaste Y ese romance que tú y yo vivimos ha quedado atrás Sin medir palabras ni razón Tú solamente solo me bloqueaste Y te alejaste sin ningún motivo, sin tener razón Causando en mi pecho un gran dolor Pausando en mi pecho un gran dolor Y te amé y me olvidé de ti Entre cada caricia y borré tus recuerdos Si no pienso en ti Y más te quiero desear que te vaya muy bien Que si estoy soy feliz Es muy feliz sin ti ¡Oh, me oiga! ¡Oh, me oiga! Puedo decirte ni te amo ni te olvido Yo estaba preparado por si hagas un desamor Yo sé que todavía recuerdas lo vivido Aquí estaré esperando si te falta mi pasión ¡Oh, me oiga! ¡Oh, me oiga! ¡Oh, me oiga! Puedo decirte ni te amo ni te olvido Yo estaba preparado por si hagas un desamor Y yo sé que todavía recuerdas lo vivido Aquí estaré esperando si te falta mi pasión Usted por su lugar Yo también para el mío ¡Hasta la abuelo! ¡Ey! De nada De nada De nada De nada Vive en tu mundo de ilusión, lleno de mentiras y placer Soñando cada noche con mi amor y tenerte en mis brazos otra vez Yo te di donde te gustó, de tu mente no me puedes sacar Yo te seguí el jueguito corazón y ahora no me puedes olvidar Llegué, lleno de mentiras y placer Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ae, ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!